¿Sabías que San Francisco es la sede mundial de importantes empresas como Instagram, Paramount o Twitter? Durante años la ciudad se ha caracterizado por ser uno de los centros de innovación, cultura y turismo de los Estados Unidos. Sin embargo, en los últimos años la ciudad experimenta el cierre masivo de decenas de comercios, el abandono de muchos de sus habitantes y un claro deterioro en la seguridad y calidad de vida que ofrece a sus residentes. Bob Lee, destacado miembro de la elite tecnológica de Silicon Valley, quien fue el fundador de la exitosa aplicación de pago Cash App, valuada en más de 40 mil millones de dólares americanos, perdió su vida en la ciudad hace pocos meses precisamente por la grave inseguridad que vive la ciudad. Fue apuñalado en lo que se consideraba una zona supuestamente segura de San Francisco. La noticia de su fallecimiento ha dejado conmocionada a la comunidad de Silicon Valley, quienes no encuentran palabras para expresar su consternación. Incluso Jack Dorsey, el ex-CEO de Twitter, describió el asesinato como desgarrador. Joshua Goldbar, amigo y colega de Bob, compartió en Twitter, Bob era como un hermano para mí. Su energía era contagiosa y siempre lograba hacer amigos dondequiera que fuera. Elon Musk también expresó su conmoción con el asesinato, muy triste de escuchar eso. Muchas personas que conozco han sido gravemente agredidas. La violencia en San Francisco es espantosa. En este video exploraremos qué es lo que está causando el declive de San Francisco y te mostraremos por qué cientos de sus habitantes están abandonando una de las ciudades más bellas y emblemáticas de la Unión Americana. Además hablaremos de la grave situación de inseguridad que azota la ciudad, así que quédate hasta el final para que no te pierdas ningún detalle. Con una historia rica y un patrimonio diverso, San Francisco fue fundada en 1776 por los españoles y se convirtió en un centro comercial importante durante la fiebre del oro de California en el siglo XIX. A lo largo del tiempo, con la construcción del famoso puente Golden Gate en 1937 y el crecimiento de la industria marítima, la ciudad se estableció como un centro económico y cultural destacado en la costa oeste del país. Durante la década de 1960, San Francisco emergió como el epicentro del movimiento de los derechos civiles y el movimiento hippie, lo que la convirtió en un símbolo de liberalismo y progresismo. Sin embargo, San Francisco, alguna vez conocida por sus maravillas y vibrante vida tecnológica, está atravesando una crisis que ha dejado a su paso un panorama desolador. La ciudad solía ser un faro de innovación y prosperidad, con empresas tecnológicas líderes como Twitter, Google, Facebook, Instagram y Salesforce estableciendo su sede aquí. Sus calles estaban llenas de belleza, con los icónicos tranvías recorriendo colinas empinadas, la niebla matinal envolviendo el Golden Gate y Alcatraz como testigos de la historia, y los restaurantes de los muelles ofreciendo delicias marinas. No obstante, la seguridad se ha deteriorado y las drogas se han apoderado del centro, convirtiéndolo en un vertedero auténtico. Los vagabundos, muchos de ellos con problemas mentales graves, ahora abundan por todas partes. Las oficinas están vacías y la vivienda se ha vuelto inaccesible para muchos. El turismo ha disminuido drásticamente, lo que ha llevado al cierre de numerosas tiendas. El antiguo esplendor está desvaneciéndose rápidamente. La crisis de seguridad y el creciente problema de las drogas han provocado una disminución en el turismo y el cierre de numerosos comercios. Incluso botiques, grandes almacenes y supermercados de renombre como Nordstrom y Whole Foods han cerrado sus establecimientos cerca de la icónica Union Square debido a la gran cantidad de atracos violentos y la presencia constante de vagabundos que realizan sus necesidades a plena luz del día. La actividad económica en el centro de la ciudad, que alguna vez fue próspera, se ha reducido a una fracción de lo que era antes de la pandemia. Las empresas tecnológicas han adoptado el teletrabajo y han despedido a miles de empleados. Un 26% de las oficinas permanecen vacías y esto ha tenido un impacto negativo en las tiendas, los taxis, los restaurantes y los cafés. 4.000 comercios han tenido que cerrar sus puertas y el déficit presupuestario de la ciudad se ha disparado a 750 millones de euros para los próximos años. Muchos han tenido que abandonar la ciudad en busca de opciones más asequibles en Oakland y otras áreas menos costosas. La situación es tan preocupante que se están planteando indemnizaciones para los afroamericanos por la discriminación sufrida en el pasado. La ciudad, conocida por su progresismo y defensa de las minorías, se enfrenta ahora a la desilusión de sus habitantes. Muchos sienten que los líderes políticos han sido demasiado permisivos, permitiendo que los delitos menores y la posesión de drogas sean considerados simples faltas. La violencia y la drogadicción son desenfrenadas y los ciudadanos están perdiendo la fe en sus gobernantes. A pesar de la tradición abierta y progresista de San Francisco, la ciudad está experimentando un declive preocupante. Pero, ¿cuáles son las causas reales que han llevado a la ciudad de San Francisco a esta desagradable crisis? La situación de crisis actual en San Francisco se debe a una combinación de factores que han contribuido al deterioro de la ciudad. La llegada del fiscal Chesa Budin ha desempeñado un papel crucial en el aumento de la criminalidad y el debilitamiento de la justicia en la ciudad. Budin, quien asumió el cargo en noviembre de 2019 como parte de una ola nacional de fiscales progresistas, se comprometió a buscar alternativas al encarcelamiento y poner fin a la guerra contra las drogas. Pero sus políticas han tenido efectos negativos, desde la llegada de Budin, los índices de robos, hurtos y personas en situación de calle han aumentado significativamente en San Francisco. A pesar de presentarse como un defensor de la justicia social y la lucha contra el racismo, también ha habido un aumento en los ataques contra personas asiático-americanas en los últimos años. Estos problemas han llevado a un creciente sentimiento de frustración y descontento entre la población. Uno de los problemas más destacados en San Francisco es la crisis de drogas y la ineficaz respuesta de las autoridades para abordar este problema. La ciudad ha visto un aumento alarmante en el consumo de drogas, especialmente de sustancias como el fentanilo. Aunque se han destinado grandes sumas de dinero para hacer frente a esta situación. Miles de personas continúan en situación de calle y muchas mueren debido a las drogas. Además, las políticas de Budin han contribuido a la falta de seguridad en la ciudad. La despenalización del hurto y la reducción de los cargos por posesión de drogas han permitido que los delincuentes reincidan sin enfrentar consecuencias graves. Muchos fiscales han abandonado su cargo en señal de protesta y las víctimas se sienten desatendidas y desesperadas. La normalización de situaciones problemáticas, como la delincuencia descarada y la falta de vivienda, ha llevado a una aceptación generalizada de estos problemas en la ciudad. Esto ha contribuido a la decadencia de San Francisco y a una sensación de desesperanza entre los residentes. En resumen, la situación de crisis en San Francisco se debe a una combinación de factores, incluyendo las políticas adoptadas por el fiscal Chesa Budin que han permitido el aumento de la criminalidad y la falta de seguridad en la ciudad. La crisis de drogas y la normalización de problemas como la delincuencia y la falta de vivienda han empeorado aún más la situación. Para recuperarse, la ciudad necesita abordar estos problemas de manera integral y tomar medidas para fortalecer la justicia y la seguridad pública. Si te gusta nuestro contenido, apoyarnos es muy fácil dejando tu like. Nos ayudará para seguir trayéndote videos como este. No olvides suscribirte y compartir este video con amigos. ¿Qué opinas sobre el declive de San Francisco en los últimos años a pesar de ser sede de importantes empresas tecnológicas? ¿Cuál crees que ha sido el impacto de la crisis de drogas en la ciudad y cómo ha afectado a la comunidad? Déjanos por favor tus comentarios. Amablemente estaremos respondiendo. No olvides suscribirte a nuestro canal para seguir informado de este y otros temas de fundamental importancia.